Sí, le quería comunicar que ayer llegó un bolsín de 120 documentos pertenecientes a los parajes en especial, que voy a nombrar paraje Peña Morada, Yacuy, Gio Caraparito, Batirenda, Piquirenda, Capiazuti, Campo Turán, Tuyunti, Cañita, Aguas Blanca, Campo Largo, Acambuco, El Algarrobal, El Chorrito, Piquirenda Estación y Fátima. También, por supuesto, cabe destacar que acá de la localidad de Aguaray también se encuentran los documentos. Yo voy a leer las comunicaciones para decirle que también el día sábado va a haber atención desde las 9 de la mañana hasta las 13. El día domingo va a ser desde las 9 de la mañana corrido hasta las 17 y 30. Perfecto, Analia. Entonces, para aquellas personas que tengan que retirar los DNI, pueden hacerlo y acudir y cumplir con el deber ciudadano el próximo domingo. Así es, pero por supuesto que no se vayan a olvidar con las constancias para que puedan retirar sus respectivos documentos. El que no tenga la constancia, hayan extraviado, tiene que presentar las constancias de extravío de la policía.